suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos rueda de prensa de xavi previa al partido de mañana muy importante de liga que tenemos contra almería un xavi bastante optimista que ha hablado de varios temas superliga remontar en esta liga y ha soltado una auténtica bomba sobre vito roque vamos a escucharlo hola xavi bon dia bon dia francés la torre de tv3 voldria que ens facis una valoració si us plau de l'aparellament de la champions ahir amb el nàpols bé juguem contra el vigent campió de d'Itàlia després de tants anys sense sense guanyar des de l'època de de maradona l'any passat aconsegueixen doncs guanyar la lliga una mica com nosaltres no crec que estan en una situació semblant a el que som nosaltres per tant eliminatòria diria jo el 50% jugadors de molt nivell han canviat d'entrenador no continua l'entrenador campió de l'any de l'any passat bé està Manzari que és un entrenador potser més defensiu del que estava jugant en nàpols veurem veurem com estem cada equip d'aquí d'aquí a dos mesos encara queda però és és una eliminatòria difícil no el nostre objectiu ara en aquesta competició seria passar a quarts de final sí bon dia xavi bon dia avui s'ha comunicat s'ha fet oficial que a partir d'ara se sabran les converses que hi ha entre els arbitres i el bar en aquelles jugades que siguin revisades fantàstic fantàstic ja sabeu que jo soc molt obert a aquestes converses crec que és un pas endavant en el futbol a nivell mundial crec que és molt positiu que la gent vegi el que està passant que estan interpretant els àrbits ja he dit sempre que els àrbits se'ls ha d'humanitzar ells són jutges i estan per decidir coses ser àrbit és molt difícil els hem d'ajudar jo crec que qualsevol ajuda en aquest sentit els àrbits és positiu és una gran notícia pel futbol sí estic content que tal xavi bon dia hola el veig en directe pel que ti jugues de ser catalunya la temporada passada aquestes alçades lewandowski portava 17 gols entre la lliga i la champions i aquest any en porta 9 més enllà d'aquest problema general de efectivitat a què atribueixes aquesta diferència si lewandowski no és no és excepció al final aquesta manca de efectivitat li passa el robert li passa rafa li passa joao li passa ferran però no només els davanters no només els davanters també estem fallant en defensa jo com a entrenador aquí fallem tots fallem tots el que hem de fer és que aquests errors minimitzar-los millorar i portem nou punts menys a la lliga que la temporada passada que és els que porta el Girona i set que són els mateixos que porta el Madrid l'any passat doncs segur que hem fet les coses malament i fent el diagnòstic ja et dic per mi és la manca d'efectivitat en un tant per cent molt alt i sobretot falta de contundència en molts moments en l'àrea en l'àrea nostre no en temes defensius crec que aquest és el diagnòstic en el jo crec que hem millorat respecte a l'any passat hi ha partits que hem jugat molt bé que hem dominat fins i tot més que l'any passat però aquesta manca de contundència a les àrees ens està marcant la temporada xavi bon dia germán gardia radio nacional van pasando las jornadas y el Girona no afloja está arriba a punto ya de llegar a la mitad del campeonato es ya para tomárselo definitivamente seriamente lo que está haciendo este equipo y por qué esa evolución tan importante que ha tenido gracias sin duda sí ya dije yo cuando jugamos contra ellos que era un rival directo y que iban a luchar para ganar la liga porque los ves jugar juegan muy bien porque el entrenador ha hecho un planteamiento fantástico que es están jugadores a un nivel altísimo han fichado muy bien sobre todo arriba el punta dobi que es para mí de de primer nivel sabio el sigan kov tienen futbolistas de mucho nivel diferencial jugan bien desde atrás la propuesta muy parecida a la nuestra muy bien creo que es un rival directo totalmente directo a ganar la liga seguro Alex pintanel hola chavi hola buenas tardes antes hablabas en la primera respuesta que el equipo le estaba faltando continuidad en los partidos cómo se soluciona eso no para poder hacer ese partido perfecto que que os pueda dar rédito gracias bueno con más mentalidad y luego en el momento que suframos saber defender bien también que el año pasado pues en muchos momentos puntuales defendimos muy bien dejamos dejamos la portería la portería cero en muchos partidos y eso nos dio mucho mucho rédito el año pasado no este año nos está costando insisto la contundencia en las dos áreas nos está marcando un poco la la temporada y eso es lo que hay que arreglar y mejorar para ser competitivos en todos los títulos hola chavi alena condis buen día a cadena cope ayer el presidente de la puerta ha dicho en una entrevista en la agencia de fe que espera un fallo favorable a la superliga este jueves conoceremos la sentencia y que en uno o dos años se podrá jugar esta competición el barça la apoya tú como entrenador cómo ves este proyecto de la superliga que sabes y si crees que puede ser bueno para el fútbol gracias pues vamos a ver expectante también a ver lo que lo que deciden vamos a ver nosotros con el club lógicamente obviamente con todo lo que decida el club somos una piña todos a una pero vamos a estar expectantes a ver lo que lo que sucede nada más alejandro hola mister qué tal buen día hola buen día andro seguro en directo para radiomarca hablabas antes de vito roque que no hay que ponerle presión no sé qué timings tenéis con él ahora si le esperáis ya en los entrenamientos de después de navidad gracias si todo va bien se incorporará ya pasada pasada a las fiestas y ya estará con el equipo estará con dinámica de hecho ya estamos en contacto con él para que que venga bien físicamente y que descanse unos días desconecte para para venir ya a tope en la dinámica nuestra sí buenas tardes más tarde pero has hablado de remontar la liga de lucharla son nueve puntos el girona siete el real madrid lo tenéis que hacer muy bien pero lo que es factible de verdad remontar todos estos puntos con lo que quedan gracias sí sí lo veo remontable lo veo remontable pero claro tenemos que tenemos que no fallar nosotros al final lo que nos está pasando factura son nuestros errores no en valencia era para ganar bien en granada en mallorca son puntos que vas perdiendo que te estás dejando en el tintero y que no y que no sumas por lo tanto tenemos que hacer ahora acabar la primera vuelta de manera positiva y hacer una segunda vuelta mejor mejor pero sí tanto girona como madrid no fallan están ahí arriba y están están muy bien por lo tanto lo que debemos hacer es ir paso a paso a partir de mañana partido a partido como se dice no jordi blanco hola chave buen día hola y blanco es bien dice que vito roque se incorporará después de fiestas se supone para la primera semana de enero también está diciendo que es un futbolista joven que no se le puede poner presión pero sin embargo viene a un equipo que le falta mucho gol se ha pagado un dinero bastante importante por él y a pesar de su edad viene con unas expectativas por lo menos en el entorno muy altas no no tiene miedo que se le pueda le pueda pesar le pueda pasar factura venir de brasil a europa directamente a esta edad tan joven y con tanta expectativa y presión no sé claro si si pones este escenario y si el avión no sale también pues a lo mejor no viene claro mejor sí que en brasil el escenario ha expuesto el más negativo pues que venga que se adapte que sea él que tiene mucho talento que nos es una esperanza para para el equipo creo que es un muy buen fichaje que nos puede aportar muchísimo pues mira son tantas cosas positivas las que me vienen a la cabeza que no tengo tiempo pensar en en esto pero si nos da esperanza nos da esperanza es un fichaje es un gran fichaje creo que nos puede aportar muchísimo no trabajo gol sacrificio un futbolista que va al espacio bueno pues vamos a ver vamos a ver que se adapte lo más rápido posible posible y lo vamos le vamos a ayudar a todo ello hola xavi aquí guerrera de televisión española celebrabas este acuerdo entre la liga y la federación sobre la publicación de las conversaciones entre árbitros de campo y árbitros de bar siempre has pedido más transparencia si crees que esta medida pues ya llega para para dar esta transparencia y para que haya más comunicación con el gremio arbitral sí 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 contentísimo además de verdad me alegro mucho esta norma se lleva a cabo y creo que si humanizamos insisto si humanizamos a los árbitros y ellos también se explican y y dan un motivo por el por qué interpreta y porque ha pitado esto pues fantástico creo que es muy muy positivo para el fútbol sí david y bañez hola xavi buenas tardes ahora decías que es remontable esto y ayer el presi también decía que que se pueden ganar los cuatro títulos y y que les optimista crees que falta optimismo aquí lo que es el entorno o la afición o que le dirías esa gente que igual está un poco cabizbaja que igual ve ahora la liga casi perdida sí que les entendemos está claro no porque hemos fallado no no hemos hecho los mismos puntos que la temporada pasada en liga sí que estamos mejor en en champions que el año pasado pero que vamos a competir vamos a luchar por por todo aún estando en una distancia considerable de 9 y de 7 de girona y madrid creo que nos podemos enchufar podemos enchufar y que habrá habrá creo que tendremos nuestro momento pero claro si fallamos más pues se nos va a complicar muchísimo no empezando por mañana paso a paso que que vamos a competir por todos los títulos pues bien como habéis escuchado pues xavi confirma prácticamente la titularidad de victor roque en las palmas y eso quiere decir que le van dos aquí al banquillo porque xavi como sabemos nunca juega con dos puntas ojo ojito que aquí puede haber lío en todas maneras estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias forza barça por siempre vamos a por el partido de mañana y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos